Hay muchos factores que preocupan a los agricultores y ganaderos de Salamanca, pero uno de ellos, quizá el más importante, es la política agrera comunitaria y su futuro para el 2014-20. Este 2014 tendrá un nuevo presupuesto, pero aplicación antigua. Se hará a partir del 2015 cuando se introducirán las diferentes novedades. ¿Quién hay que conocerlas? Este año comenzará el periodo para solicitar la PAC para todos los agricultores y ganaderos el día 17 de febrero y finaliza en principio el día 15 de mayo. Las novedades para este año es que tenemos el mismo sistema PAC que hemos tenido estos años de atrás, pero con un presupuesto modificado. Entramos ya en el presupuesto del 2014 al 2020. Por lo tanto, esa modificación de presupuesto va a hacer que tengamos una reducción en los importes de los derechos de pago único de la PAC que va a rondar en torno a un 8 o un 10%. Es cierto que no vamos a tener modulación este año, pero ya bastante modulación va a ser el tener esa reducción de porcentaje en nuestro importe de derechos de cada uno de los agricultores de esta provincia. El plazo de cesiones de este año va a ser desde el 17 de febrero hasta el 3 de abril, excepto para herencias, jubilaciones, excisiones, fusiones y cambios de titularidad que será el día 15 de mayo. En cuanto al concepto de agricultor activo, una de las novedades más importantes para la nueva PAC a partir del año 2015 es que el perceptor de la PAC va a tener al menos que tener el 20% de ingresos producidos por ventas de grano, de animales, de leche, de, bueno, en definitiva, beneficios producidos por la propia explotación. Es una medida, entendemos, desde Castilla y León un poco laxa, porque lo que pedíamos era que al menos un 50% de sus ingresos fueran generados por la propia actividad, pero bueno, por lo menos ese documento consensuado entre OPAS y Consejería ha servido para poner esta base para agricultor activo, que al menos se necesite ese 20% para considerarse agricultor activo y poder percibir las ayudas. El reparto de presupuesto a partir del año 2015 va a ser 56% para pago base, un 12% para ayudas asociadas, un 30% para el greening, para el pago verde y un 2% para jóvenes agricultores. En el nuevo sistema de pagos se va a hacer a partir de los derechos de pago base, son derechos que se va a asignar a cada perceptor a partir del año 2015. En ellos se va a incluir el pago único que en este momento tiene cada agricultor, modificado más o menos va a ser aproximadamente la mitad de lo que está ahora cobrando cada agricultor por pago único. Ahí se va a incluir también el 50% aproximadamente de lo que viene siendo la ayuda a la vaca nodriza. Las ayudas de rotaciones de cultivo que venían percibiendo las comarcas de menos de 2.000 kilos por hectárea y va a haber una limitación en cuanto al número de hectáreas que va a estar fijada en las hectáreas que se declararon en el año 2013, esos 22,4 millones de hectáreas a nivel nacional. En ese 30% que va a corresponder al pago verde, que va a ser el aumento de ese 30% sobre la ayuda que cada uno, cada agricultor tenga en pago base, los requisitos van a ser a partir de 10 hectáreas, entre 10 y 30 hectáreas se obligará al agricultor a tener al menos dos cultivos, alternar dos cultivos y a partir de 30 hectáreas serán tres los cultivos que tenga que alternar. Entendiendo como cultivos, la cebada, el trigo, el girasol, no se va a entender cereal, proteaginosas, oleaginosas, no. Cada cultivo va a estar perfectamente definido y van a valer el trigo como trigo, la cebada como cebada, o sea que no va a ser complicado cumplir con el pago verde para ninguno de los agricultores. En cuanto a pastos, pues el propio mantenimiento de los pastos. Bueno, en cuanto a los pagos asociados, ese 12% del presupuesto total van a ir destinados a la vaca nodriza, al ovino, caprino, vacuno de cebo, vacuno de leche, remolacha, cultivos proteicos y legumbres. Comentar para esta provincia que es importante cómo se van a entender los derechos de vaca nodriza en el futuro, a partir del 2015 va a desaparecer el derecho de vaca nodriza como tal y la ayuda va a ser asociada y vinculada a la propia vaca. El 2% restante del montante total del presupuesto corresponde a ayudas jóvenes, pues simplemente para fomentar la incorporación de jóvenes al sector y ayuda a estos jóvenes en su propia incorporación con la asignación de nuevos derechos. Los derechos de pago base van a sufrir modificaciones dependiendo de cómo estén las medias en la zona de cada perceptor de la PAC. Esto es la famosa convergencia, los que estén entre el 90 y el 100% del valor medio se van a mantener, los que estén entre el 60 y el 90 aumentarán su valor en un tercio, los que estén por debajo del 60% van a aumentar hasta el 60% y los que estén por encima del 100% bajarán hasta el 100% sin perder nunca más de un 30% del total de la mochila de cada perceptor. Contaremos con cuatro tipos de derecho, derechos de regadío, derechos de secano, de pastos y cultivos permanentes. Y entre 21 y 24 regiones dependiendo de los importes de estos derechos a nivel nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!